Hola, Maiti y León, los estoy saludando desde Quito, Ecuador, donde hace pocos minutos terminó acá la campaña electoral. Una campaña electoral que terminó también en medio de nuevas tensiones. Lo que sucedió esta tarde, por lo que sucedió esta tarde, con el candidato Daniel Novoa, que estaba en una correría por el país, en algún momento se escucharon tiroteos, se escucharon tiros acompañando la caravana. Se ha hablado de un posible atentado, de un intento de intimidación, aunque la policía ha manifestado que no tiene suficientes elementos de juicio todavía para calificar los hechos. De aquí detrás, en esta tarifa, hoy debía estar Fernando Villavicencio, pero su asesinato cambió el rumbo de esta contienda electoral. Y en una jornada muy emotiva que se vivió aquí, la madre de Villavicencio le entregó a Cristian Zurita, con un toro rojo, la encomienda de la candidatura que debía desarrollar su hija. Querido Cristian Zurita, que la muerte de mi hijo, Fernando Villavicencio Valencia, sea el motivo de tu lucha por un Ecuador libre de corrupción. ¡Gloria Valencia! Después de esto, Cristian Zurita dijo que no podía hablar mucho porque todavía había perfilamientos en su contra. Y ustedes pudieron ver las medidas de seguridad en que se desarrolló esta orden. Vamos adelante. Lo vamos a lograr. Tengo poco tiempo para hablar porque las condiciones de perfilamiento de mi seguridad son tan graves como las de Villavicencio. Así pues, que en medio de mucha tensión terminó esta campaña electoral en Ecuador, que tendrá un resultado definitivo el domingo. Y nosotros estaremos aquí contándoles qué sucede. Vuelvo con ustedes a los estudios. Vuelvo con ustedes.